Bueno, mi siguiente invitado definitivamente no necesita presentación, ya muchos de ustedes lo conocen y lo quieren muchísimo por su experiencia en los medios de comunicación, su contribución a la comunidad también es muy querido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Letty, en realidad me siento bastante complacido de estar otra vez aquí en estos campos de acción. Claro que sí, don Luis Echegoyen, y bueno, cuéntanos a qué viene con nuevos proyectos, nuevos planes y una gran oportunidad para la comunidad. Sí, precisamente, vea, yo estaré ofreciendo unos cursos breves o talleres, como llaman acá, workshop, sobre producción de radio y de televisión, cómo escribir libretos en las dos diferentes disciplinas, también cómo actuar ante las cámaras, cómo escribir desde un libreto de un comercial hasta un libreto para una telenovela, cómo actuar ante las cámaras, qué clases de ademanes tienen que utilizar, cómo impostar la voz, cómo desarrollar su voz, su pronunciación, y esto no es sólo para personas que quieran trabajar en televisión, sino también para profesionales. Precisamente, eso le iba a preguntar, ¿a quién le recomendaría usted que agarre estas clases? Y también preguntarle si hay algún requisito, la gente tiene que tener ya un poco de experiencia para poder ir. No necesariamente, como digo, por ejemplo, muchos estamos oyendo y viendo en la televisión todos los días a muchos profesionales, médicos, dentistas, abogados, etcétera, que utilizan el medio, o los medios, para anunciarse, pero carecen de la educación técnica para utilizar estos medios, ahí lo pueden aprender. Tienen que ser, eso sí, mayores de 18 años de edad. Ok, mayores de 18 años de edad. Otra cosa que mencionábamos antes de comenzar a grabar es que mucha gente tal vez ha crecido acá y no tienen suficiente dominio del español. Exactamente. Es parte de lo que ustedes van a ver en estas clases, ¿verdad? Precisamente, porque aquí, inclusive a nosotros se nos sale, que ya llegamos acá bastante adultos, se nos sale decir, fui ahora al trabajo, a buscar ese trabajo, y llené la aplicación. No es aplicación, ¿verdad? Llené la solicitud, o llámame para atrás. Sí, yo te llamo por teléfono, y tú me llamas para atrás, o te llamo para atrás, no puedes llamar para atrás, ¿no? Entonces, te llamaré de regreso, en fin, hay muchas cosas, eso es explicable, no es una cosa de la cual tiene usted que avergonzarse, porque todos los días, estar haciendo eso todos los días, se le quedan ciertos vocablos, ciertas palabras que no son aceptables en español, porque en español esas palabras no existen. Claro, entonces es muy importante para cualquiera que sea su profesión, estas clases, estos talleres le van a servir muchísimo. Bueno, tienen que ser mayor de 18 años, entonces, la matrícula está abierta. Está abierta, sí. ¿Dónde puede la gente comunicarse para obtener más información? Al teléfono, área 415-821-1155. Ok, y todo esto se va a estar llevando a cabo en el Centro Cultural de la Misión, ¿dónde está ubicado, Don Luis? Está en, casi en la esquina de la calle 26, y la calle Misión, en San Francisco. Mission Cultural Center for the Latino Arts. Ok, y lo tienen, aprovechen esta gran oportunidad de aprender del maestro, Don Luis Echegoyen. Muchas gracias y mucha suerte, muchos éxitos en todos sus proyectos. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Hasta luego. Gracias.